¡Buenos días! No lo vayan a ver, si lo van a ver, no lo vayan a ver, como que con las expectativas súper altas, véanlo como que sabiendo que es algo que hicimos nosotros aquí, así casero, no hay un equipo de producción, no hay nada, y nosotros somos el Gordo es computista y yo soy bióloga, o sea, no somos personas que sabemos de cómo hacer un documental, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos, y sí, estoy emocionada, me escribió muchas preguntas, entonces voy a ir respondiéndolas, estuve revisando en Simpatuque y siento que no hicieron tantas preguntas del documental, ustedes siempre aquí me dejan mensajitos muy bonitos y muy dulces, que los agradezco, pero no eran como que preguntas así para responder, En cambio, en Instagram se me han dejado muchísimas y como que bueno, voy a ir respondiendo así como que voy a leer por encima, voy a leer sus nombres también, Shelly me dice, fecha aproximada de estreno, el documental tiene fecha de estreno, pero no escribo la fecha exacta, pero si viene como que muy pronto, literalmente me acaban de escribir una cosa del documental y yo, ¿qué? Lo que me escribieron ahorita, estoy nerviosa porque sí va a haber como drama en el documental, pero siento que es un drama que ustedes no se van a esperar y no es por meterle drama, es como que cosas que han pasado de verdad, pero yo decidí hablar de algo que uno, nadie habla y dos, hasta a mí me da un poquito de miedo de hablar porque hay mucha gente involucrada y mucho dinero involucrado, pero siento que es algo importante de hablar y más porque es algo con lo que he estado lidiando hace mucho tiempo, Y sí, es importante decirlo, siento que si nos quedamos callados como que solo contribuimos a esto y bueno, obviamente van a haber muchas cosas en el documental, pero hay uno específico que me da mucho nervios tocarla y como que siento que puedo molestar a muchas personas, pero bueno, fecha aproximada de estreno, me dijo Shelly, entonces ya yo soy la fecha, les puedo decir que falta muy poco, faltan semanas, no faltan meses, semanas, eso ya les dije bastante, siento yo que les dije muchísimo, bueno Ingrid Barat dice de qué es el documental, básicamente si lo tuviera que escribir es como de mi vida y del proyecto secreto, Porque el documental no es el proyecto secreto, sé que lo repito cada rato, pero es que la gente se va a confundir porque entiendo que se confundan, son como que dos cosas muy grandes que están pasando al mismo tiempo, entonces como que está pasando el documental y está pasando el proyecto secreto, pero básicamente el documental va a tratar sobre mi vida, las cosas que han pasado, el proyecto secreto y como que por qué es tan importante ese proyecto secreto, cómo llegó a ser el proyecto secreto, cosas que pasan, o sea vamos a poder ver como que reuniones, cosas así del proyecto secreto, reuniones son como juntas, cosas así como más de negocio, siento que el documental va a tener un poquito más enfoque en la parte de negocio, Que para mí es la parte más interesante, en general siempre que veo algo, porque no sé, siento que es interesante, no voy a desarrollar mucho ahí, ah esto me lo han dicho bastante, Albani me dice, te inspiraste con el documental de Lele Pons, no, sé que suena mal decirlo, yo ni siquiera sabía que ella tenía un documental, lo siento, no es por mal, solamente no lo sabía, a esta persona le dice, le dice, how long did it take to shoot, o sea cuánto tiempo tardó en grabar, no sé cómo uno dice cuánto tarda en grabar un documental, Porque estoy grabando cosas desde literalmente hace años, y ahora estoy grabando cosas más recientes, pero cuando estaba grabando cosas hace años, no era como que estaba grabando para el documental, estaba grabando como que yo pensaba que a lo mejor lo utilizaba en algún momento para algo, tenía la idea del documental en la cabeza, pero no sabía cómo le iba a poder dar como estructura, no sé qué, entonces, no sé, es en inglés y en español, sí va a haber, de hecho dos versiones, va a estar la versión en inglés y la versión en español, y les diría que vean la versión que es para ustedes, porque va a ser lo mismo, o sea no hay necesidad de ver las dos versiones, si ustedes deberían ver la versión en español y ya, porque es lo mismo la versión en inglés, no va a tener nada más, solamente que va a ser en inglés, por cuestiones de que pues también tengo una audiencia grande que habla inglés y no habla español, entonces no quería dejarlos a ellos como por fuera, a mí esta persona, Carla, dice, cómo fue la decisión de irte como pareja al extranjero, yo dudo de irme a Estados Unidos, y se le cortó lo que seguía diciendo, eso también lo vamos a hablar en el documental, así que está buenísimo, siento que vamos a responder demasiadas cosas, demasiadas dudas, que a lo mejor ustedes tienen, o que personas tienen al respecto de eso, así que, uh, Do you know what you're gonna name it? O sea, ya sé qué nombre le voy a poner, tengo un nombre que me gusta, pero no estoy 100% segura, así que todavía no se los quiero decir, igual si ustedes tienen un nombre que se les ocurra para el documental, déjenmelo allá abajito, porque todavía no sé, ah, esta persona me dijo, eso también lo escribieron en inglés, como que tenía que spill the tea, o sea, como que decir todo el drama, y eso sí va a pasar, pero dice que tiene expectativas altas, y no sé, o sea, siento que siempre es difícil como que cubrir las expectativas, cuando las personas tienen expectativas altas, así que el objetivo del documental, No es hablar de drama, así que tampoco va a ser así como que a puro drama, pero obviamente sí, son cosas que voy a tocar, porque han sido cosas que han sido parte de mi vida, o Giovanni dice, es editado en formato diferente de tus videos de tu canal, Mariale, claro, es un formato completamente diferente, porque es una historia diferente, todo es diferente, esto no es para nada como un video de YouTube, y hacerlo no ha sido como un video de YouTube, todo ha sido como que diferente, a esta persona dice, eh, Mariana, que es cómico, me preguntaron lo mismo dos veces, Mariana y Mary, uno dijo, cuánto durará el documental, y otra persona lo dijo en inglés, bueno, El documental, todavía no les quiero así como que decir esto, esto y esto, porque todavía estamos como terminando, y ni siquiera sé qué decir terminando, porque es como que todavía está en proceso, entonces, no va a ser muy largo, no va a ser una cosa así, ah, tres horas, no, pero quiero que sea suficiente que pueda comunicar la historia, que se entienda, y que no aburra, porque si es muy largo puede aburrir, pero si es muy corto puede que no se entiendan bien las cosas que estoy queriendo decir, por ejemplo, hay una parte que va a ser una parte animada, esto es una parte pequeña, pero es una parte muy importante, la parte animada, y estábamos viendo como la mejor forma de decirlo, resumido lo que queremos decir en la parte animada, pero habían cosas que teníamos que agregarle, era como que esto hay que decirlo, esto hay que decirlo, entonces le hicimos un poquito más largo, igual es muy corta, si ustedes se fijan en mis videos o algo así, yo intento hacer todo súper, como conciso, como rápido, y esto no va a ser así, este documental no va a ser para nada, así como que todo, todo apurado, sino más bien todo lo contrario, va a ser como más lento, que es gracioso, porque yo soy una persona como que muy apurada, pero sí, va a ser como un reality, no, no va a ser como un reality, porque un reality es como algo falso, un reality es como, ay, sigue la vida esta persona, pero siempre como hasta con las Kardashians, siempre son cosas como falsas, como que cosas que se inventan, y que, ay, bueno, vamos a ir a este restaurante, cosas así que hacen nada más para el reality, y el documental es lo contrario, es algo muy real, mucho más real, que siento yo que me, bueno, no sé si más real que un video así en Sin Patuque, porque como que un video en Sin Patuque es súper real, pero en verdad sí, de cierta forma, porque he grabado pedazos que son como, en momentos que yo no grabaría Sin Patuque, ¿saben qué? Como yo me puedo grabar Sin Patuque, es como que estoy como, ay, hola, pero hay veces que yo me siento mal, puede ser que estoy triste, o hay veces que estoy cansada, y eso, no lo grabo, pero para el documental, si he grabado alguno de esos momentos, entonces eso lo podrán ver, o cosas como momentos que yo he sacado de videos, así como que los edito y los saco porque son irrelevantes, no sé que si yo haciendo algo, esto lo van a poder ver, entonces si ustedes quieren saber un poquito más, van a saber mucho más de mí, de mi vida, del proyecto secreto, y de cómo llegué al proyecto secreto Aparecerán otros youtubers en el documental, sí, van a aparecer otros youtubers en el documental, obviamente van a aparecer personas que salen porque son parte de mi vida, y son así como que positivos, y aparecerán otros youtubers también como recuentos de cosas que han pasado, pero sí van a haber otros youtubers, pero eso no va a ser el enfoque, quiero decirles, no va a ser que tenga en mente como que, ah, sí, ya voy a empezar con el drama, siento que ese no ha sido el enfoque de mi vida, es como que es mi documental, no puede estar enfocado en otra gente, será emotivo, emocional, ya tengo ganas de verlo, dice Rey Narco y dice, para mí sí, siento que si eres una persona, obviamente si estás viendo esto, probablemente para ti también, porque eres una persona que me conoce, y gracias, y nos ha apoyado, y gracias yo estaba viendo hoy unas cosas del documental, y me puse a llorar, obviamente la idea no es que sea emotivo, pero a veces pasa que la vida es emotiva que tenga comedia, no va a tener comedia en verdad, no, no es algo cómico, en el documental día después del proyecto secreto dice Genesis Ulloa, y sí, y lo podrán ver, podrán saber muchísimas cosas sobre el proyecto secreto en el documental, y demasiadas cosas van a poder saber uh, esta es una buena pregunta, Mateo dice, ¿podemos ver un mini adelanto? y sí, sí va a haber un mini adelanto, va a haber un adelanto una semana antes de que salga el documental, van a poder ver como un trailer, por así llamarlo, y así pueden ver mejor de qué va a tratar, eso es pronto pronto, ya les dije, semanas, así que ustedes saquen ahí conclusiones vas a hablar de Venezuela y el socialismo, esta persona en verdad lo dice en inglés, dice this will help America, en verdad no sé, como que es difícil, porque a veces los estadounidenses piensan que el socialismo de Venezuela, como que lo van a poner aquí, y el país se va a ir así, no sé y es difícil, la situación de Venezuela es una situación tan compleja, que sí la voy a tocar, obviamente sí la voy a hablar es imposible, siento que es imposible hablar de mí, es imposible hablar de cualquier venezolano sin hablar de la situación de Venezuela porque la situación de Venezuela nos destruyó la vida, o sea, a todos, a todos, es como que quien seas, así tu familia tuviera dinero, no tuviera dinero, para bien o para mal, te hizo mucho daño porque hasta la gente que era como de dinero, les han pasado cosas por todas las cosas malas en Venezuela, o sea, por ejemplo, con lo de los secuestros, cosas así y yo he tocado un poquito esto, obviamente en español, siento que en español de hecho lo he tocado menos que en inglés, porque en español mucha gente ya sabe la situación mucha gente es de Venezuela, aunque es verdad, es muy raro, pero en mi audiencia casi nadie es de Venezuela yo siempre les he dicho que en Venezuela como que yo nunca fui así, pero si hay gente de Venezuela igual, o son de un país donde hablan español, un país latino entonces se ven las noticias sobre Venezuela, pero aquí la gente no sabe mucho, entonces yo les cuento las cosas así a las personas de Estados Unidos y se crean como que, no puede ser, eso es mentira, yo no como, no, es verdad, es verdad, entonces sí, voy a hablar de eso, lo voy a comunicar de la mejor manera que pueda, ya lo quiero ver, qué emoción, dice Ellie Makeup, yo estoy súper emocionada también, en serio, siento que, no sé, es como que estoy muy emocionada, pero al mismo tiempo hablo mucho de eso, porque estoy emocionada, y más porque el documental ya va a ser el momento de que ustedes se enteren de que es el proyecto secreto, no va a ser el lanzamiento del proyecto secreto, como que no va a estar ya para ustedes saber todo, todo, todo pero se va a enterar de casi todo, y entonces me da doble nervios, porque así como que el documental, espero que les guste el proyecto secreto, espero que les guste, y como que hago corto, circuito, en serio, algo así como que, como que demasiadas cosas pasando pero por ahora lo que puedo hacer es trabajar, lo que siempre hago es trabajar lo más que puedo, para que quede bonito, para que quede a sus expectativas hoy me puse más nerviosa, sinceramente, hoy me puse mucho más nerviosa, porque fue como que he leído muchos mensajes diciendo que tenía expectativas altas y no sé, me da nervios, es como que, pero espero que cumpla con sus expectativas bueno, esas fueron algunas de las preguntas, si tienen más, comentenmelas abajo, igual voy a seguir hablándoles de esto porque es lo que tengo en mente, es lo que estoy haciendo, es como que vivo, respiro, como, todo, documental pero sí, amorcitos, muchísimas gracias por mirar, nos vemos al próximo mes, ah, buenas noches buenas noches chau